Hola Nico, bienvenido. Bueno, gracias Nacho, gracias por abrir una puerta de Reutemann, un lugar emblemático en la ciudad. ¿Cómo estás? Muy bien, todo en orden. Feliz acá con el nuevo producto esperado. Una empresa de 50 años representando una marca que hace 10 es una estrella con este nuevo producto que vamos a hablar un poquito ahora. ¿Cómo se sienten ustedes de representar y de llevar adelante esta marca? Muy contentos. Imaginate que, primero Volkswagen, 17 años líder en el mercado, una marca única, de cierta manera, un porfolio de producto muy variado, muy amplio, desde productos de inicio de gama hasta productos de lujo, pasando en medio por pickups, autos familiares, SUV. Bueno, la gama más amplia de SUV hoy que tiene el mercado. Así que bueno, la verdad que llevar la marca es un honor para nosotros. Y también Reutemann Automotores, como dijiste, 50 años en el mercado no es poco. La verdad que un referente de Rosario. Decir Rosario y decir Reutemann en auto es más o menos lo mismo. Sí, sí, viste que cuando uno va, no es por estar acá, a mí, yo vine a hacer una nota, pero cuando uno habla de cambiar el auto, lo primero que se le viene a la cabeza es Reutemann. Y sí, no es para menos, no es para menos. Son sinónimos, van de la mano una cosa a la otra. Y todos los Rosario han pasado por acá de alguna forma, han traído su auto, han visto, algo les ha gustado. Así que sí, por supuesto están, y siguen estando todos muy bienvenidos, por supuesto que sí. Vamos a hablar de la pick-up. Es una chata que está por ahí muy identificada con el tema del campo, pero que en la ciudad también se ve mucho, que el año pasado fue la más vendida, la más comercializada. Se viene un producto que se presentó hace muy poquito, la edición 2025 con 10 modelos diferentes. Primero que nada, sí, la pick-up revolucionó el mercado. Hace 10 años, no, hace 14 años atrás, cuando se lanza, un tamaño medio raro, era más grande que las pick-up medianas, más chicas las pick-up grandes. Un producto extraño, cambió todo. Hizo a las otras marcas que se acomoden a Amarok, inclusive una pick-up que trajo mucha tecnología, que trajo seguridad, cuando antes la pick-up era el elemento de trabajo solamente. Total. Y de golpe por raso viene esto, rompe un poco los esquemas y pasa a ser el vehículo único. Es decir, el vehículo de trabajo por un lado, y por otro lado el vehículo de lujo, los dos en uno. Y la verdad que la repegaron. Una marca que no tenía antigua en pick-ups, y bueno, de golpe por raso se encontró a que crece, 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 crece y hoy es líder de segmento. Me quedé pensando en eso, que es más chica que, y más grande que, comparándolo por ahí con las zapatillas, es ese medio punto que a veces necesitas, porque no necesitas la tan grande, pero la otra te queda chica. Es ese medio punto que te calza justo. Qué buena comparación. Es así. Y para la ciudad viene bien. De hecho, nos pasa mucho. Médicos, comerciantes, que vienen de autos, de sedanes, de autos de lujo, y hoy te dicen, no, me siento más seguro, más arriba, más grande, la potencia, el motor. Anda bárbaro, viajo bárbaro. Anduve con un amigo, me llevó, estoy re contento. Y sí, compro pick-up. Pero necesitas pick-up o necesitas agarrar algo. No, no, no. Me gusta. Es cómodo. Es lo que necesito. Y sí, la verdad que cambió toda la metodología de compra del usuario, cambió mucho. Y sí, hoy la pick-up es el único auto que hay en la familia, digamos, de cierta manera, ¿no? ¿10 versiones vienen en este 2025? Un portfolio importantísimo, muy variado. Para todos los gustos. Desde 4x2, inicio de gama, que mejoró muchísimo en cuanto a equipamiento. Ya la de inicio de gama viene con faros LED, pantalla táctil de 9 pulgadas, control de velocidad crucero, tapizado de cuero, muy, muy completa. Hasta, obviamente, vehículos de mucho lujo, como es hoy una Hero, una Stream, con llanta de 20 pulgadas, la barra de fibra, techo negro, todo el equipamiento. Te diría que más que una pick-up es un auto de lujo. Y sirve también para usarlo en el campo. Muy, muy variada la del portfolio de productos. 4x2, caja manual. 4x2, caja automática. 4x4, manual automática. Y nuestra estrella, que es la versión B6, que la gente se volvió loca por eso. La verdad que sí. Decías antes esto de que la pick-up era una herramienta de trabajo y hoy por hoy logra tener ese confort que necesita la gente para transitar también en la ciudad y sentirse como que está dentro de un auto y no en una caja, en el medio del campo, con miedo que se la venga abajo. Porque si vos pensás por ahí, te vas para atrás, década del 90, del 80, vos decías pick-up en esa chatadura firme, rígida, en el medio del campo y vos decías, no, pero ese auto es campo. Y hoy por hoy las cosas cambiaron y Volkswagen está consiguiendo cada vez mejor esto y que la gente que hace las dos cosas, porque hoy el campo viene mucho a la ciudad, esa brecha y esa distancia entre el campo y la ciudad achicó muchísimo, pueda conseguir dentro de un mismo auto las dos cosas. Un auto para estar en la ciudad y una chata para poder estar en el campo. Nada que objetar, tuviste las palabras justas. Totalmente, es así, es así. Y se te da muchísimo. Clientes que no tienen campo, ni necesitan cargar nada, comprar pick-up. Y el agente del campo, que antes tenía su auto y su camioneta, hoy tiene un solo vehículo. Totalmente de acuerdo con lo que dijiste, es totalmente así. Contame un poco, cómo vienen las ventas, los métodos de financiación, cómo viene eso. Las ventas vienen muy bien, la gente la esperaba a la pick-up, tuve una aceptación bárbara. Por suerte la fábrica nos está acompañando con stock, por lo cual está viendo stock en todas sus versiones, que es fundamental tener disponibilidad para el cliente en particular que lo busque y lo tenga en forma rápida y lo tenga a esperar. Financiación nos está ayudando muchísimo en la línea de crédito. Hoy tenemos una línea de crédito con tasa 0%, por la cual no te conviene por la plata. Directamente te guardás lo que tenés, financiás con tasa 0, que es gratis y te haces la pick-up con una muy buena línea de crédito. Y si no tenés alguna alternativa, más monto, menos monto, plazos más largos, plazos más cortos. Hoy la financiación nos está ayudando mucho en cuanto a la... Es una herramienta que la gente no la deja pasar, realmente la toma, porque es una herramienta que realmente sirve para comercializarla. Me hablaste de la fábrica. ¿Es un producto 100% argentino? Sí, señor. Que no es poco, ¿eh? Volkswagen es una marca que hace muchos años invierte en el país. Fue unas pocas marcas que en la década del 80 se quedó, en la década del 80 se quedó en Argentina, en el 90 invirtió en el país, 2000 también se la aguantó. Y bueno, la verdad que la fábrica invierte, reinvierte en la marca, reinvierte en el país y bueno, le va bien. Ahora entiendo por qué hizo pick-up, porque es todo terreno de la marca también. Se bancó todas las crisis, se bancó. Se bancó todo. Y sí, la verdad que sí, la pick-up es ADN argentino también, forma parte de ese ADN. Totalmente. De hecho, el desarrollo de la pick-up fue netamente argentino. Se desarrolló en Argentina para el mundo y ahí arrancó y bueno, y hoy tenés estas versiones y la chata va muy bien. Yo estoy muy acostumbrado a entrevistar artistas y preguntarle, vamos a invitar al público a que vaya a ver el show. Con vos me pasa algo diferente porque no venimos a promocionar un show, pero sí estamos hablando de un nuevo auto, de una nueva camioneta. ¿Por qué hoy por hoy una persona que usa una camioneta o que tiene ganas de tener una camioneta se tiene que decidir por esta nueva pick-up de Volkswagen 2025? Primero porque es muy linda la camioneta. Es muy bella. Y después, no le falta nada. Tiene todo. Tiene seguridad, tiene buen andar, tiene buen equipamiento. No le falta nada. Tiene excelente línea, tiene excelente precio, tiene muy buena línea de crédito. Todo lo que la gente necesita. Por eso es que la gente toma la determinación de compra del producto en particular. Nacho, muchas gracias. No, Nico, gracias a vos por venir. Estás invitado cuando quieras. Nos vemos pronto. Los esperamos a todos, para Voyos 34, para Voyos Quina San Juan. Están invitados sin ningún tipo de inconveniente al concesionario a verla, a conocerla y bueno, a armar algo en medida sin problema. Gracias. Gracias por venir.